La agencia más importante de fotoperiodismo en el mundo, directo desde Nueva York. Sus clientes están en National Geographic, vienen en National Geographic también. Entonces, esto no es lo que yo quiero para mi festival. Muy bien, a la basura. ¿Qué es lo que realmente el cliente quiere? Esa es parte de la significación. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo? Lo tienen que comprender muy bien. Esa es la primera parte para construir un buen diseño. Fotofest, pues primero necesita saber, para encontrar esa significación, ¿qué es el fotoperiodismo? Esto es fotoperiodismo, no es cualquier foto, no es cualquier imagen. Busca resaltar una realidad, busca rescatar un momento, no tanto como una boda en domingo, sino más bien como alguna imagen que nos hable. Y el fotoperiodismo, bueno, pues es este, por ejemplo, este es un niño en el barrio de La Boca, fútbol. Entonces, es ese instante en el que el niño tiene ese momento de esparcimiento o una peregrinación. Entonces, ya una vez investigado el fotoperiodismo, nos dimos la tarea de desarrollar un video para explicarle al cliente lo que íbamos a ver como marca o cómo veíamos nosotros su proyecto. Que tampoco lo vamos a ver completo. Vamos a verlo rápidamente, no dura mucho. Pero habla un poco del proceso de la historia, lo importante que es la fotografía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Número dos, debe ser una marca universal y cosmopolita. Número tres, la marca debe ser corporativa, lo explico rápidamente. Primero, la marca universal y cosmopolita. No les voy a negar que lo primero que hicimos fue tomar uno de estos y después hacer algún tipo de abstracción y después decir, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo o tropicalizarlo, vamos a ponerlos unos arcos. ¿Por qué? Pues porque el acueducto de Querétaro es como el ángel de independencia, ¿no? Dijimos, no, eso no sirve. Entonces, lo que hicimos fue decir, ok, necesitamos una marca universal y cosmopolita, una marca que tenga una estructura y que nos hable de uno de los íconos más importantes del evento que va a ser la esfera geodésica. Sobre esa esfera desarrollamos diversos trabajos. Esta es nada más una vista, ¿sí? Pero al final, bueno, ya quedó, no quedó como la vieron, quedó diferente. Quedó resumida en una abstracción como esta. Y esta fue una marca que, bueno, ahorita ya está tomando presencia poco a poco, ¿sí? Y a lo que, el tercer punto, lo que decíamos que nuestro objeto de diseño que debería ser la marca, debería ser corporativa, es de que, bueno, del logo, por ejemplo, nacen muchas de las aplicaciones corporativas, como la tarjeta de presentación, la hoja membretada, el folder. Entonces, yo nada más quiero terminar con esta reflexión, ya lo prometo. En el 2010, el producto interno de Brasil fue de 2.194 billones de dólares. En pesos son 29.619.000.000 de pesos. El 6% de esta cantidad es 1.777.140.000 pesos. Ese 6% fue aportado por actividades de diseño. No de publicidad, de diseño. ¿Qué pasa? Digo, está padre, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Brasil, en el 95, si no me equivoco, arrancó con una política de diseño. Y esa política de diseño lo que hace es darle un sustento al diseño, buscar que las empresas se interesen por el diseño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.